Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Esto es, mucho más La predica de hoy se va a llamar, lógicamente, como El año agradable al Señor, un año consagrado a Dios Estamos comenzando el año, ¿verdad? ¿Cómo no entregarle a Dios? ¿Cómo no consagrarle a Dios este año? Porque ese es nuestro error, nosotros no le consagramos a Dios nada Menos nuestro año Y después nos quejamos ante Él por algo que nunca le dimos a Él Que lo administre, lo cuide Lo guíe ¿Cómo te vas a quejar vos Ante Dios de algo que vos nunca Le diste autoridad para que Él tenga el control? Pero hoy vamos a hacer algo diferente Hoy vamos a consagrar Este año al año de Dios Y si lo consagramos, estoy convencido De que va a ser un año agradable a Él Amén Vamos a Lucas 4, 16 al 19 Jesús en Nazaret Vino a Nazaret Donde se había criado Y en el día del reposo Entró en la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó A leer Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor A predicar el año agradable del Señor Ahora, la pregunta es ¿Cuál es el año agradable del Señor? ¿Será este el año agradable del Señor? ¿Al fin? Para muchos Quiero entender Por lógica Escuchen bien Porque la Biblia es también razonable Por lógica Y también por revelación espiritual Que el año agradable del Señor Es el año Que hagamos y vivamos Su perfecta voluntad Ese tiene que ser el año agradable a Dios No el año donde Entre comillas Te va bien a vos No Sino el año donde Vos vivas Y hagas La voluntad De Dios Ese es el año agradable a Dios La Biblia dice Escuchen bien Que sin fe Es imposible Agradar a Hebreo 11 6 No hace falta que busquen Anote Quiero entender Que es lo que le agrada a Dios Como dije hace un momento Lo que le agrada a Dios Es que vivamos Su voluntad Y actuemos Con fe Porque eso es lo que agrada a Dios Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Y lógicamente Que a Dios le agrada Que vivamos Y hagamos su voluntad Si o no A Dios no le agrada Que vivamos Y hagamos su voluntad Él se goza Dice Miren Vamos a 1 Samuel 15 22 En la NBI Me gusta porque está Me ha actualizado Esta parte Y quiero que entiendan Perfectamente Lo que le voy a hablar Quiero que sepan Lo que le voy a hablar Dice así 1 Samuel 15 22 Samuel respondió ¿Qué le agrada más Al Señor? Que se le ofrezcan Holocaustos y sacrificios O que se obedezca Lo que él dice El obedecer Vale más que el sacrificio Y el prestar atención Más que la grasa De los carneros Entonces ¿Qué le agrada a Dios? Que le obedezcamos Que obedezcamos Lo que él dice Donde él nos habla En la palabra Entonces Si somos coherentes Tenemos que Hacer a lo que le agrada A él Y él Se goza Está alegre Contento Si hacemos Lo que él Nos pide Es sencillo La obediencia a Dios Es lo que él O a él le agrada Obedecer su palabra Seguirla y vivirla Es hacer su voluntad Y eso Categóricamente Agrada a nuestro Amado Dios Nos quepa La menor duda En eso Ahora Para que le agrade Algo Debemos de Consagrarle Consagrar el año Es algo muy importante ¿Qué significa Consagrar? Yo te voy a decir Algunas cosas Que encontré Buscando la palabra En diccionarios Sinónimos Consagrar Consagrar es Bendecir Santificar Ungir Coronar Glorificar Divinizar Entregarse Dedicarse Darse Ocuparse Son sinónimos Están en diccionario Entonces si yo digo Voy a consagrar El año a Dios Es dar mi vida a Dios Para que él haga Su voluntad En vez de la mía Significa que Presente Como un sacrificio Vivo a él Mi vida Mi año Que todo le entregue A él Que le corona Acá dicen Uno de los sinónimos Coronar Que le corona a él Glorificar Divinizar Entregar Dedicar Te dedico mi año Entonces Si le dedicamos Nuestro año Quiere decir que Entregamos nuestra vida Como un sacrificio Vivo Vamos todos a Romanos 12 1 Romanos 12 1 Así que hermanos Os ruego Por la misericordia De Dios Que presentéis Vuestro cuerpo En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro Culto racional Y en 2 Timoteo 2 15 Vamos ahí otra vez Recuerden Presenten Sus cuerpos Sus vidas Como algo Agradable A Dios Santo Buen testimonio Que dice acá En 2 Timoteo 2 15 Yo voy a leer La NBI Pero léanlo ahí Dice Esfuérzate Por presentarte A Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De que avergonzarse Y que interpreta Rectamente La palabra La palabra De verdad Te presentaste A Dios Como un obrero Aprobado Ah no Pero yo no soy Pastor Ni misionero Ni evangelista Ni maestro Ni apóstol Ni profeta Ni nada Sos un hijo Sos un hijo de él Sos un obrero De él Aunque no seas Llamado al ministerio A tiempo completo Estás llamado A servirle a él A tiempo completo Ya sea de abogado De médico De comerciante De donde quieras Sos un hijo De él Por lo tanto Al ser hijo de él No solamente Sos un hijo suyo Sino que también Un obrero suyo Te pregunto ¿Presentas tu vida De tal manera A que la agrade A tu Dios? No estoy hablando De perfección Porque Dios Nos conoce muy bien Saben que no somos Perfectos Estoy hablando acá De presentar Tu vida De la mejor manera Posible Con la mayor Sinceridad posible Para que sea Agradable a Dios ¿Qué es dar mi vida? Es morir por ella Famoso Voy a dar mi vida Por mis hijos Voy a dar mi vida Por la mujer que amo Voy a dar mi vida Por el hombre que amo Por mis padres Por Dios Voy a dar mi vida Por Dios ¿Qué significa eso? ¿Morir por él? Podría ser Pero en este caso Quiero que vivamos Por él ¿Me explico? Es fácil Entre comillas Morir por Dios ¿Por qué va a ser fácil Morir por Dios? Porque vivir en serio Por él No es nada fácil Humanamente hablando Es hacer renuncias Que aparentemente Son justas Pero No la podemos Exigir Vivir por él No significa morir Por él Significa Tener una vida Digna Para ofrecerle En holocausto Debemos de consagrar Nuestro año Consagrando nuestra vida De manera práctica Consagrar nuestra vida Es vivir de una manera Que seamos una ofrenda Agradable a Dios Y él se goce En nuestro día A día ¿Cómo consagro Mi vida a Dios? Es una pregunta Que me hacen ¿Verdad? Consagrar tu vida a Dios Ay no Yo no fui llamado Pastor, pastor No, no, no No se trata de eso No Consagrar tu vida No implica Que vos seas mañana Como dije hace rato Pastor ni misionero Significa Que consagro mi vida Al Señor Para hacer su voluntad Donde quiera que esté En la escuela En el hogar En el trabajo En la familia En cualquier parte Que Él me envíe Consagro mi vida En mi cotidiana Manera de vivir Siendo selectivo Escuchen bien En lo que hago Y con quienes lo hago Mi selección Tiene que ser Algo que agrade A Dios Colosenses 3.23 Colosenses 3.23 Dice así Y todo ¿Cuántas cosas Dice ahí? Todo lo que hagáis Hacedlo de Corazón ¿Para quién? Para el Señor Y no Para los hombres Escuchen bien Todo ¿Qué significa todo? Eso es lo que me encanta En la Biblia La Biblia es muy radical Es absoluta No hay medias tintas En la Biblia O el que conmigo No es Es contra mí El que conmigo No recoge Desparrama Todo Nada ¿Entienden lo que quiero decir? Porque para Dios Nada es imposible Entonces acá dice Todo lo que hagamos En la palabra Todo Entra Todo Desde Cómo trato A mis seres queridos O a mis enemigos Ah Ese duele más Cómo trato A mis enemigos A la gente Que me persigue A la gente Que no me quiere ¿Y cómo tengo que tratarle Pastor? ¿Y cómo lo hizo Jesús? ¿Vamos a volver a la vida A Jesús? No, pero Era Jesús Está bien Y él es nuestro modelo Ahora gracias A las redes sociales Tenemos muchos fans Y también muchos enemigos En la misma proporción Que tenemos Gente que nos quiere Hay gente que no Nos puede ver Y nosotros Tenemos que tratar a ellos De la misma manera Que Jesús lo haría Todo lo que hagas Digas Tiene que ser Para la gloria De Dios ¿Qué le vas a escribir? Patricia Juan Ramón Carlos No sé cómo te llamas Todo lo que digas Todo lo que hagas Tiene que ser Para la gloria De Dios Todo 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 Si no va a glorificar A Dios No lo hagas No lo digas No lo escribas Y mi filtro Y mi filtro Es que todo Todo lo que haga Todo lo que haga Tiene que ser Para el Señor No como para el hombre Y todo lo que haga Tiene que ser Para su gloria Tiene que demostrar Su gloria Entonces No lo hago Si no va a glorificar A Dios No lo digo Si no va a glorificar A Dios Y en estos tiempos No lo escribo Si no va a glorificar A Dios Porque mi vida Tiene que estar Consagrada A Él Mi año Quiero que sea Consagrado A Él Por lo tanto Yo voy a cuidarme De que esa consagración Yo no la contamine Con mi actuar Con las traicioneras Emociones Que puedo tener Entonces recordate Que tu filtro Siempre es la gloria De Dios Todo lo que digas Hagas Tiene que pasar Por el filtro De la gloria De Dios No por tus emociones Es la gloria De Dios Y dentro De hacer Su perfecta voluntad Y su gloria Dios Se va A gloriar En tu vida Y Dios No pierde Pero continuemos Consagrando Áreas En mi vida Para que sea Un año Agradable A Dios Según lo que creo Debemos De entregarle Áreas Muy importantes En nuestras vidas Que ahora Citaré Algunas de ellas Y anoten Y su importancia Pero antes Vamos a Salmos 119 7 Yo voy a leer La NTB Otra versión De la Biblia Pero dice Exactamente Lo mismo Salmos 119 7 Dice así A medida que Aprendo Tus justas Órdenes Dice acá Te daré Las gracias Viviendo Como debo De hacerlo A medida que Aprendo Tus justas Órdenes Voy a ser Grato Como Viviendo 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 Como debo De hacerlo Vos vivís Como debes De hacerlo Como hijo De Dios Como debería De vivir Un hijo De Dios Escuchar Las órdenes De Dios Sus justas Órdenes Después Gratamente Por haber Escuchado Esas palabras De vida Eterna Esos principios Esa guía Tan espectacular En gratitud A ellas Vos vivís Como debes De hacerlo Te pregunto Vivís Como debes De hacerlo Como un hijo De Dios Tu vida Me refleja Que vos Sos un hijo Suyo Que vos Escuchas Las órdenes De tu Dios Y que en gratitud Vos vivís De tal manera A ser Dignamente Llamado Hijo De Dios Escuchen La palabra No perfectamente Dignamente Ahora Vamos a empezar Los puntos Que debemos De consagrarle A Dios Para tener Un año Agradable A Él Amén Bueno el primer Punto que yo veo Que tenemos Que hacer Para consagrar Algo que tenemos Que consagrar A Dios Para tener Un año Agradable A Él Es consagrarme Amistades Que importante Es saber Con quienes Nos juntamos Amistades Que amen Y teman A Dios Que busquen Que el propósito De Dios Se cumpla En nuestras vidas Que nos acerquen Más A Él Que nos ayuden A guardar Nuestros testimonios Todos Los días No es que yo No estoy con ellos Cuando yo estoy Marco el territorio Marco la cancha Hablamos de cosas Productivas Cosas de Dios Pero estoy ahí Pero mi círculo Acá está la amistad Y la consagración Mi círculo Principal de amigos Son gente de fe Son gente De testimonio Mi círculo Donde yo Comparto en serio Donde yo Escucho consejos Donde me escuchan Donde hablamos De visión Proyección Donde tenemos Meta objetivos Mi primer anillo Son gente De fe Son gente De testimonio Sé hasta donde están ¿Cuál es tu primer anillo De amigos que tenés? ¿Cuál es tu primer círculo De amigos que tenés? ¿A quiénes escuchás Y quiénes te escuchan? No, yo paso No más tiempo con los Pero mentira Influencian en vos Algún comentario Ahí aislado Donde vos Aparentemente No escuchaste ¿Con quién pasa tiempo? Jesús no estaba Afuera del mundo Jesús se iba Sanado, enfermo Leproso Era su primer círculo Los apóstoles Los discípulos Con ellos se iba a orar Con ellos se iba al desierto Con ellos comían Con ellos pasaban tiempo Ese era su primer anillo ¿Cuál es el tuyo? Yo voy a decir Mi amigos son Gente de fe, pastor Pero ahora viene La segunda parte ¿Qué hacen cuando se reúnen? Porque muchos piensan Que porque somos Gente de fe Podemos hacer Cosas que Entre comillas No le agrada a Dios Porque estamos Entre hermanos Por ejemplo Los tragos Las conversaciones Entonces realmente hablando Tu gente es Gente evangélica No cristiana Comemos una asadita Vamos a hablar de fútbol Nos reímos De los muchachos No hay problema Cero estrés Pero en un momento dado Sale algo productivo De esa noche Yo quiero invertir Mi tiempo Invertir mi tiempo No matar el tiempo O perder el tiempo Invertir mi tiempo ¿Quiénes son tus amigos? Porque quienes sean tus amigos Van a determinar ¿Dónde vas a terminar? El famoso dicho Una manzana podrida En una caja De cien manzanas Sanas No es que la manzana Podrida Se recupera ¿Sí o no? ¿Qué hace? Pudre las demás Nuevamente No te digo Que te ahile el mundo Sino que tu primer anillo El anillo de influencia El anillo principal De tu vida Sea gente De fe y testimonio Que demuestren con su acto Proverbios 12.26 Vamos a leerle a Salomón Proverbios 12.26 Dice así El justo Sirve de guía A su prójimo Mas el camino De los impíos Les hace Errar Yo no soy justo Porque soy bueno Yo soy justo Porque el justo Vive en mí ¿Me explico Lo que les quiero decir? Cristo Yo no soy bueno Pero mis principios Pueden ser de guía Para mi prójimo ¿Quién es mi prójimo? Todos ustedes Mis hijos Yo soy el prójimo De alguien ¿Me explico? Pero Dice acá El camino De los impíos Impíos Significa el que no cree Impíos Píos Significa creer Creyente Impío O creyente Les hace errar Me hace tomar Decisiones equivocadas Vamos a Proverbios 13-20 Proverbios 13-20 Dice Quien se junta Con sabios Sabios se vuelve Quien se junta Con necios Acaba mal ¿Quién es necio? Hay un amigo Que quitó un versículo Que se llama Robert Dice Necio es aquel Que dice No hay Dios Ah pero Él es creyente Él cree en Dios Y cuál es su estilo De vida Eso me habla De que creo No en Dios A mí no me importa Lo que haga su boca A mí me importa Lo que haga su vida El que se junta Con necio Acaba Mal No lo digo yo Lo dice Dios No el que dice Señor Señor ¿Se recuerdan? Dame Mostrame Su vida Yo te diría Si es o no necio No su boca No hay que tomar La ligera Con quienes nos Compartimos Dios tiene Muy en cuenta Eso Y no hablo De estatus social Ni económico Hablo De en qué Y en quién Creen Su estilo de vida Lo que hablan Piensan Y visionan A eso me refiero Tu primer anillo De amigos Que influye en vos Y te aconsejen Deberían de ser gente De fe y testimonio Varias veces Me preguntaron a mí ¿Cuál es el secreto Del éxito? Yo no sé por qué En los libros Me preguntan a mí Entre paréntesis Yo le dije Bueno el primer secreto Del éxito Anotan Anoten que ustedes Primer secreto Del éxito Es este Que no hay secreto Para el éxito Te mintieron No existe El secreto Para el éxito Ahora Si hay varios Ingredientes Para alcanzar Las metas Propósito El éxito Que vos querés Un amigo Me dijo Una vez Dame en una palabra O un solo Punto Para alcanzar A cumplir tu sueño A tener éxito Vos me estás pidiendo Que te diga ¿Cómo se hace una torta Con un solo ingrediente? Imposible Azúcar Y con eso me sale la torta Y no sé Vos me dijiste Una sola Pero eso me ocurrió Pero realmente hablando Es azúcar Harina Leche Ya saben ¿Verdad? Yo no soy muy buen cocinero Pero sé que eso Tiene que tener Entonces vos me decís ¿Cómo puedo tener éxito? Y dame una palabra Imposible No tengo Sé que no hay secreto Para el éxito Pero sí sé que hay Muchas cosas Para alcanzarlo O sea varios ingredientes Que sé yo Visión Perseverancia Trabajo Bla 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 Y una de esas cosas es ¿Con quién te vas a juntar? Y la gente dice Bueno ya está pastor Y un amigo mío Hace muchos años Me dijo Yo voy a empezar A buscar gente Que haya llegado A donde yo quiero llegar Buenísimo Le dije Claro porque si volve a preguntar Que está trago Que está igual que vos ¿Por qué le va a preguntar Si todavía no llegó? Pregúntale a quien llegó Y empezó Y cuatro o cinco meses Después viene Y me dice Pastor no pasó nada Le dije Pero no es muy rápido Le dije cinco meses No 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 pasó nada Le dije Vamos a poder analizar Sí tengo nuevos amigos Amigos de visión Emprendedores Porque era un comerciante Qué bueno Le dije yo Y después Y todo bien Y cuando te juntás con ellos Yo me junto con ellos Una de cada quince Tomamos un café O comemos un asadito Y hablamos Y los otros quince días ¿Qué hacés? No y tengo mi vida normal Pastor Ah vos los martes Te seguías jugando Fútbol con los perros Sí me voy Ahí pastor ¿A qué hora empieza? Porque yo me voy a jugar Con ustedes Le dije Siete y media Ocho ¿Y hasta qué hora? Ya está a las doce La una Ay hijo Ustedes son Más entrenados Profesionales No pastor Eso va hasta las nueve Después del tercer tiempo Perfecto Y los jueves Y los jueves Ya estoy con un muchacho Comemos asadito O sea Vos estás Quince días Con tu amigote Y una Con alguien Que te puede proyectar Y vos pensás llegar Le dije Te voy a aplicar así Me expresé mal Le dije El secreto del éxito No es juntarte Con la gente adecuada Sino que también Es dejar de hacerlo Con las que no son adecuadas Porque mientras Los que están arriba Te quieren estirar Para arriba El que está abajo Te está estirando La pierna Para que no subas Entonces te quedas Ay Son mejor que los perros Pero todavía No llegaste A donde quería En el 2011 2012 Yo tomé Ese mismo consejo Para mi vida Empecé a alejarme De gente Que no quería proyectarse Y empecé A acercarme A gente Que sí quería hacerlo Ok ya llegó Yo voy a lo que Dios Me prometió No me atajes Yo me voy ¿Querés venir conmigo? Vamos juntos Pero yo no me voy a quedar Como ustedes quieran Otro punto Que quiero hablar con ustedes Entonces el primero Va consagrando la amistad ¿Sí? Vamos a pasar a otro punto Muy importante Uno de los más importantes Yo no elegí Cuatro o cinco puntos No más Ustedes hagan Muchos más Pero yo elegí Cuatro o cinco puntos Que yo considero Muy importante Para mi vida Y a mí me ayudaron Quiero que le ayude A ustedes también El siguiente punto Es consagrando Es consagrando Mi familia A Dios Consagrando Mi familia A Dios Entregarle a Dios Tu familia Es fundamental Buscar su guía Para poder servir En el propósito Dentro de tu hogar Es importantísimo Segunda Samuel 6.11 Vamos Todo ahí Esto es una historia Espectacular Pero yo voy a leer El último versículo Algunos no van a saber Pero después les voy a explicar Pero escuchen Segunda Samuel 6.11 Y estuvo el arca De Jehová En casa de Odep Edom Geteo Tres meses Y bendijo Jehová A Odep Edom Y a toda Su casa El arca De Dios David le mandó A la casa De Odep Edom ¿Por qué? Porque no quería tener La hasta construyendo Su templo Me explico ¿Verdad? Entonces le dijo Vas a tener Tu arca El arca De Jehová En mi casa Sí Bueno Ya está Y le trajo Tres meses Se quedó ahí Y dice que Todo prosperaba El arca De Dios Era la presencia Misma De Dios O sea Que la presencia De Dios Estaba en la casa De él Y él Properaba Y toda Su casa Está la presencia De Dios En tu hogar Está la presencia De Dios En tu matrimonio Está la presencia De Dios Entre tus hijos Entre tus hermanos Entre tus hermanos Entre tus padres Porque si Está la presencia De Dios Algo bueno Va a pasar Todo prosperaba Traigamos la presencia De Dios En nuestros hogares Siempre escuchamos Que la familia Es el centro O la célula Principal De la sociedad ¿Verdad? ¿Sí o no? Pues bueno Esta célula Corre peligro En estos días Está en peligro De muerte La familia Está siendo atacada Brutalmente Con leyes Con propaganda Con todo ¿No se dan cuenta? Los jóvenes No se quieren más casar ¿Para qué? ¿Para qué? Está siendo atacada ¿Qué estamos haciendo al respecto? Debemos de cuidar Nuestra familia Y principalmente Dejar que Dios Tome el control De ella Debemos entronizar A Dios Y a su palabra Como Señor De nuestro hogar La Biblia dice En Deuteronomio 6 6 al 7 Vamos a Deuteronomio 6 Y estas palabras Que Dios Te mando hoy Estarán sobre Tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás De ella Estando en tu casa Y andando Por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Esta palabra Que te mando Hoy Esta palabra Que te mando Hoy Vas a hablarle A tus hijos A tu familia Vas a meditar En ella Todo el día A levantarte Y al acostarte Es así ¿Cómo estamos Por casa? Está la palabra De Dios En tu corazón La repites A tus hijos De día Y de noche Tienen un Devocional diario Como familia Vamos a lo practicar Oran juntos Están en un grupo Areño Están en un grupo Areño En una antorcha Oración Como familia O cada uno En la suya Pero saben Que cada uno Está buscando A Dios Nuevamente Preguntas Retóricas Esta es la manera Práctica Que debemos De poner a Dios En primer lugar En nuestros hogares Tenemos que Transmitir A nuestros ¿Quiénes son padres Acá que levante Los brazos? Gran tarea Tenemos Instruye al niño En su camino ¿Conocen verdad? Mi garantía Es la palabra De Dios Que voy a ir Sembrando En el corazón De mis hijos Y aunque se aparten Yo sé Que la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y le va A confrontar Si hacen lo malo Y le va a alentar Si hacen lo bueno Esa es mi paz Yo no soy Omnipresente Yo no soy Omnipotente Yo no soy Humanamente Y carnalmente Eterno Yo voy a partir Un día En la eternidad Mi hijo Van a quedar Espero que así sea Yo necesito Saber que yo Sembré Una palabra De vida Una palabra Viva En sus corazones Yo sé Que Dios Es fiel Que aunque se aparten Dios le va a traer Porque lo que Sembramos en su corazón En su mente Va a hablarles Estén donde estén Y va a traerle de vuelta Porque Dios es fiel Pero yo tengo que hacer Mi trabajo No solamente predicar La palabra a ellos No solamente transmitirle La palabra a ellos Sino que guardar Una vida de testimonio Que para cuando Llega el momento Ellos no tengan problema En reconocerle a Dios Como padre Porque puede pasar eso Le hablo de Dios Pero mi vida No refleja A ese Dios Que hablo Y cuando llega El momento Ellos lo único Que quieren Es alejarse De ese Dios Que hizo eso Con sus padres Yo le pido a Dios Una oración siempre Y no es fácil Yo soy un papá De cero kilómetros Pero tiene tres años Tiene mi hijo mayor Y vuela No sé si ya viene En versión 3.1 Ahora los niños Yo no me recuerdo Que era así inteligente Gracias Dios Que salió Súper inteligente Por la mamá Amén Pero vuelan No pueden maniablar Despacito Porque escuchan Tienen oído biónico También No les pasa a ustedes Yo les decía Mamá Yo era así No, ¿qué vas a hacer Voy a decir Entonces viene Versión mejorada Amén Pero hay que tener cuidado Porque ellos son esponjas Miran todo Y absorben 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 Abuelos Los nietos Cuiden Ustedes también son padres ¿Te recuerdan Timoteo? Como tu abuela Como tu mamá Cuiden 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 de lo que dicen Enfrente a ellos De lo que hacen Enfrente a ellos Son su legado Para esta humanidad Están en Ahora Vamos a otra Consagración Entonces consagrar La familia Importante Traigan la presencia De Dios Hagan devocional Estudien la Biblia Como familia Pero yo no quiero Orar papá Venga Aquí vamos Orando No ore Yo voy a orar Quiero que me escuches Y comprometete Con tus palabras Señor Y que este día Sea un día victoria Aunque pase lo malo Mantén mi fe A las 10 de la mañana Viene la pilar De mala noticia Y tu hijo Te va a mirar A ver Voy a tener fe De mi hijo De cuántas Dios nos quitó No nos va a volver A quitar esta Ustedes no saben Hay cosas Mis padres nos decían Eso niña Ahí Nosotros Le dábamos importancia Y hoy nos recordamos Como si fueran palabras Así como que alguien Abre nuestros corazones Y nuestra mente Y un archivo quita ¿Te recordás Lo que decía mamá? ¿Ustedes no han escuchado En esa frase? Mi papá decía Luego Ay mamá Que Nada que ver O yo le digo Mamá decía Luego Me convertí en ellos Pero bueno Está bien Dice que la experiencia Es un peine Pero para una persona Sin pelo Claro Entonces ¿Qué hace? Le da a alguien Que sí tiene pelo O sea Pasa tu experiencia Tu sabiduría A las generaciones Que vienen Y bendito el joven Que la escucha Y la practica hermano Hay cosas que no se estudian En libros Hay cosas que se viven Y eso No puedes saber A los 15 20 años Si alguien de 40 Y ese de 40 No puede saber Lo que hizo A los 60 A los 80 A los 100 No Por eso es que la Biblia Es sabiduría pura Porque acá hay miles De años De sabiduría Escrita Vamos a continuar Otro punto Consagrando a mi amigo Consagrando a mi familia Consagrando mi trabajo O mi ministerio En Dios Hay gente Que no consagra Su trabajo A Dios Y aparentemente Le va bien No Es que le deseo El mal En la vida Una vez Me explicaron A mí Que la vida Son momentos Hay momentos Hay momentos Hay momentos Hay momentos Hay momentos Hay momentos Y que es importante recordar que son momentos Le digo esta perla ¿Verdad? Momentos Momentos ¿Qué quiere decir eso? Que en los momentos malos Mejor dicho En los momentos buenos No me tengo que desesperar Perdón Enorgullecer Porque son momentos Va a terminar Y no tengo que ser tan chanta Y orgulloso Como para agarrar Y alejarme De la gente que me amó Cuando no tenía nada ¿Por qué? Porque yo ya soy Tengo mucho dinero Soy alguien No Tranquilo Humildito nomás Entonces el momento bueno Te va a hacer recordar El momento De que no va a ser para siempre Van a venir momentos difíciles Y también recordar Que los momentos difíciles Son esos Momentos Que no importa cuánto dure Ya va a acabar No te desesperes No tome las malas decisiones Va a terminar No te desesperes La noche no duró Para siempre Va a amanecer Va a salir el sol Son momentos Entonces en los buenos momentos No te enorgullezca Mantenete humilde Y en los momentos malos No te desesperes No tome malas decisiones Van a estar las cosas mejor Amén Pero eso no tiene nada Que ver con la predica Pero vamos a continuar El trabajo es una bendición De Dios Más aún En épocas tan difíciles Como esta Yo les digo hermano Es muy difícil En la época que vivimos Si vos tenés un trabajo Gloria A Dios Si tenés un sustento Gloria A Dios Orar por el que no tiene Porque hay muchos ¿Cómo no ponerle a Dios En el primer lugar Y consagrar nuestro sustento a Él? El trabajo es una bendición De Dios Más aún En épocas Así vamos todos Primera Corintios 15 58 Primera Corintios 15 58 Dice Por lo tanto Mis queridos hermanos Que tierno ¿verdad? Pablo Sientes De que lo que vos estás haciendo En su nombre Para su gloria No es en vano ¿Cómo consagro mi trabajo a Dios? Haciendo todo Escuchen bien Haciéndolo todo Con diligencia Honradez Excelencia Así consagro el trabajo a Dios Señor te pido en el nombre de Jesús Que este cargamento pase sin ser visto por la autoridad No, no puedes Consagro cada una de estas cajas ¿Entienden verdad? Honradez Excelencia Dios no va a bendecir Lo que no está bien Olídate Entonces si quieres que Dios bendiga tu trabajo Haces trabajos Dignos de un hijo de Dios ¿Viste en la Biblia práctica? Todo vas a hacerlo con diligencia Todo lo vas a hacer con honradez Todo lo vas a hacer con excelencia La Biblia dice en Proverbios 16 3 Anoten, no busquen Porque si no vamos a tardar mucho Dice así Pon todo lo que hagas en la mano del Señor Y tus planes tendrán éxito Búsquenlo NTV Proverbios 16 3 Después Pon todo lo que hagas en manos del Señor Y tus planes tendrán éxito ¿Quién lo dijo? Salomón Salomón El hombre más rico de la historia ¿Y quién le inspiró a él? El mentiroso El Espíritu Santo de Dios Dios Todo en manos de Dios Tendrás éxito Amén Amén Yo lo hago Así que Así dice la Biblia Todo hagan Todo pongan en su mano El trabajo que hagas Sea una ofrenda de Dios De gratitud ¿Cómo uno agradece lo que le regalan? ¿Cómo uno agradece? Ay, qué lindo lo que me regalaste Mi amor Un vaquero lindo Hermoso Elastizado No sé qué usan las chicas ahora De cadera O baggy No sé cómo se dice Qué lindo mi amor Tres días después de llegar a tu casa Hola mi amor ¿Qué tal? Le dice el marido Bien mi amor Y está repasando con el vaquero El piso Pero mi amor Mi vaquero Que te regalé ¿Cómo vas a ser así? Yo ya te agradecía vos No, pero vos estás dando trapeos No importa lo que yo haga con lo mío Yo ya te agradecía vos ¿Te parece coherente? No, ¿verdad? Bueno Dios te regala cosas Y vos no lo cuidas Pero vos le sí que ya le agradeciste Pero vos no le cuidas No hay coherencia Señor, dame ese trabajo En tal empresa Ahí voy a ganar bien Gracias Señor Seis meses después ¿Qué tal van a durar? Hoy horrible Me quedo hasta tarde Lo que resultó ser antes Algo que vos querías Que Dios te bendiga Hoy es una maldición El problema no era el trabajo Era tu carácter Le llamo a tu jefe Y le pregunto ¿Qué tal? El fulanito está en un desastre Vos sí que esa persona Está cuidando lo que Dios le dio Cuiden lo que Dios le dio Consagren su trabajo Consagren su ministerio Cuiden Acá hay líderes y pastores Yo sé Ustedes están sentados Muchas veces al lado de ellos Y no saben Vienen a visitarnos Cuiden Consagren Consean Dios ustedes como persona Consagren su ministerio Que él sea su guía Que no terminen como Sansón Una vez yo prediqué acá Sansón pensaba Que el Espíritu de Dios Todavía estaba con él Pero el Espíritu de Dios Ya no estaba con él Pero él tomaba decisiones Como si fuera que Dios Estaba con él Él decía Dios me quitará De estas una vez más Jueces y seis Pero Decía ahí abajo la Biblia Pero El Espíritu de Dios Ya no estaba con él Hay líderes espirituales Hay pastores Hay líderes que están Toman decisiones Pensando que Dios Le respalda Y Dios ya no está ahí Pero eso ya Otra predica también No quiero No voy a nombrar Ni nada de eso Porque yo no sé Pero yo sé Que la Biblia dice Asesorate que Dios Tiene tu barca No vaya que subiste al barco Ni cruzara el mar Si es que Dios no está ahí Trae la presencia de Dios Orando Consagrándote Tomando decisiones Acertadas y adecuadas Dignas de un hijo de él Y Dios te va a respaldar Aunque te equivoques Si tu corazón fue sincero Y sabes que buscaste Buscarle agradarle a él Yo estoy convencido Que Dios Va a hacer algo Para guiarte otra vez A lo que él quería A mí me pasó mil veces Otro último punto Entonces consagrándolo a mí O consagrando a la familia Consagrando el trabajo O el ministerio Ahora quiero decirte algo Consagrando Mis propósitos Mis objetivos Mis sueños A Dios ¿Quién tiene planes Para este año? Que levante las manos El que no levantó las manos Vamos a hablar por ustedes Pues Tipo ¿Qué vas a estudiar En la facultad? No sé todavía El último mes Del último año Del colegio ¿También no sabe Qué vas a estudiar? No sé Años sabáticos Años sabáticos Tenía 18 años ¿Vos qué? Ay estudie Pues otra cosa Salmo 37 5 Este es un versículo Súper conocido Me encanta Salmo 37 Dice así Encomienda a Jehová Tu camino Y confía en él Y él Hará Pero atienda Los ingredientes De la torta Encomienda a Jehová Encomienda a Jehová Primer ingrediente Y él hará Amén ¿verdad? Nos dice así la Biblia Encomienda a Jehová Y acá viene el ingrediente Que muchos olvidan Confía en él Y él hará Tu actitud Tu actitud Me va a hablar De que confía o no en él Tus decisiones Me van a hablar De que confía o no en él ¿Cuán importante Es entregarle Y encomendarle Un futuro incierto A un Dios Conocido Y todopoderoso? ¿Cuán importante E inteligente Es entregarle A un O sea Un futuro incierto A un Dios Conocido Amén Que sabio Dios Es así La Biblia dice En Jeremías 29 11 Vamos Jeremías 29 Nuestro sueño Propósito Y visiones Debemos de consagrarlo A Dios Siempre Jeremías 29 11 Dice así Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de Vosotros Dice Jehová Pensamiento De paz Y no de mal Para daros El fin Que esperáis Él sabe Él tiene Pensamientos De bien Y no de mal Para darte Un futuro De esperanza Dios sabe Lo que nos conviene Él quiere Lo mejor Para nosotros Siempre Lucas 11 11 al 13 Que padre De vosotros Si su hijo Le pide pan Le dará Una piedra O si le pide Pescado En lugar de pescado Le dará Una serpiente O si le pide Un huevo Le dará Un escorpión Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar Buenas dádivas A nuestros hijos Cuanto más Vuestro padre Celestial Dará Al Espíritu Santo A los que Les pidan Cuando mi hijo Me pide algo Yo le doy Lo mejor Y Dios me dice Vos sos malo Y le das Lo mejor Lo mejor Cuanto más Yo Que soy amor Dios en esencia No es poder Ustedes saben eso Dios en esencia No es Omnisciente Ni omnipresente Ni omniconsciente No se veían Que tropezar Dios en esencia Es amor Que tiene Omnipresencia Omnisciencia Omnipotencia Me explico ¿Verdad? Pero él en esencia Es amor Así dice la Biblia Porque Dios Es amor Que tiene El poder ilimitado Que está En todos lados Que sabe Todas las cosas Pero él Es amor Él te ama Con todo su poder Él te ama Con todo su conocimiento Él te ama Esa es su esencia Amor Misericordia No dice la Biblia Porque de tal poder No De tal amor Dios al mundo Que dio ¿Qué? Su Hijo Dio misericordia Dio gracia Él te dice Vos sos malo Y le vas a dar Buenas cosas Yo soy amor No tengo amor No tengo mucho amor Yo soy amor ¿Cuánto más le voy a dar? Y le voy a dar Aquello que Es lo más importante Que debemos de tener Todos Mi Espíritu Santo Dice el Señor Porque donde mi Espíritu Santo Está No falta nada Hay todo Ah no vamos a tener lucha Si vamos a tener lucha La Biblia dice No No mira En el mundo Vas a tener aflicción Pero no te preocupes Yo vencí al mundo Dice el Señor Bueno yo sí Vení conmigo Vení al equipo ganador Vamos a pasar luchas Vamos a tener batallas Claro que sí Pero de todas Jehová nos va a quitar Siete veces cayó el justo Pero de todas La levantó Jehová Así de la Biblia Tranquilo Cuanto más Dios nos dará El Espíritu Santo Y donde está el Espíritu Santo Hay perdón Hay amor Hay provisión Hay esperanza Hay arrepentimiento Hay justicia Hay derecho Hay todo Ahí no falta nada Dios es bueno Pero la pregunta Que me hacen la gente Es ¿Y cómo hago Para consagrar Mis metas Mis sueños Mi propósito a Dios? La respuesta Se encuentra ahí mismo Un poco más arriba Lucas 11 Habla de la oración Así lo dice Lucas 11 Fíjense Oración Orando Uno consagra Y pide a Dios Las cosas Debemos de orar Y entregar En oración constante A Dios Todo lo que estamos haciendo En Lucas 11 9 al 10 Dice Y yo os digo ¿Quién dice eso? Bueno Jesús dijo Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Porque todo aquel que pide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se le abrirá ¿Alguna duda? Y después ya habla del 11 ¿Verdad? Que padre de vosotros Bla 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 ¿Ya conocen? Dios no va a dar Su Espíritu Santo Dice Pidan Dios Con un corazón humilde Que Él tome En sus manos Este año Y todas estas cosas Y Él le dará Su Santo Espíritu Para que los guíe Consuele Le dé esperanza Les ayude Y este año Termine siendo Un año Consagrado Y agradable a Dios ¿Ya le consagraste a Dios Este año? ¿Ya te arrodillaste? ¿Elegiste Señor? Estos son los planes Laborales Estos son mis planes Con mi familia Estos son Mis planes Sociales Con mis amigos O estos son mis planes En diferentes áreas ¿Vos le entregaste a Dios? Señor ayúdame Quiero que sea una ofrenda Quiero que a fin de año Llegue Y yo pueda decir Señor aquí está ¿Te recordás lo que hablamos En enero? Bueno aquí en diciembre Quiero decirte Aquí te entrego Señor Gracias papá Yo quiero que ustedes Sean más conscientes De lo que están haciendo Quiero que lo dan Con entendimiento Quiero que se reúnan En familia Esta semana Hoy mismo Y digan ¿Cuáles son sus planes? Menganito Adolfito Junior No tengo ni un hijo así ¿Cuáles son tus metas? Pues escribí Vamos a orar ¿Qué tal tu amistad Mi amor? ¿Cómo yo soy como papá Como mamá? ¿Quiere que hablemos Más la Biblia? Categóricamente Posible en el día Que no Ahí toma como un sí Si te dice que sí Gloria a Dios Si te dice que no Con más razón Y entregarle a Dios Una oración Levanta bandera Yo no digo Que va a ser un año fácil No Pues simplemente Sea muy difícil Dios me dice Pastor Orá para que Dios Me dé victoria Ahora vos querés batallas Bueno Señor No hay problema Dale fuerza Señor Y dale victoria también Si vos querés victoria Hay batallas Entonces atendé lo que pedí Señor quiero más fe A pruebas Pero no tengas miedo Pedí según la voluntad de Dios Y Dios te va a dar El año agradable al Señor No se trata de Cómo solo me vaya a mí Si no se trata De hacer Lo que Él me manda a hacer Eso también fue otra cosa Que Dios me habló Este año O sea Diciembre A través de mi esposa Ay este año Fue un año Que no habrá sido fácil Fue fácil para nosotros Y por qué Más que nunca Predicaste Más que nunca Dios te llevó a lugares Donde vos hablaste de Él Eso no es el año A la verdad de Dios Porque ahí Se me ungió Miren Vamos a ver el primer Versículo de Lima Lucas 4 16 19 Vino a Nazaret Donde se había criado Y el día de reposo Entró a la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó a leer Y dijo Y se le dio el libro De Isaías Pueden leer en Isaías Y habiendo abierto el libro Halló el lugar Donde estaba escrito El Espíritu del Señor Está sobre mí Para darme auto Cero kilómetros Un jet Vacación en Cancún Así dice No verdad Se me borró la vista El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar a los quebrantados De corazón A pregonar libertad A los cautivos A vista a los ciegos A poner en libertad A los oprimidos A predicar El año agradable Al Señor Ese es el año agradable Al Señor Predicar su palabra Él me ungió Para llevar buenas nuevas El Evangelio A los pobres de espíritu Quita la venda De los ojos De los ciegos Que no pueden verlo Ahí me llamó Dios Si después de eso Él quiere darme algo más Gloria a Él Pero para eso Dios específicamente Me ungió Y ese es el año A agradable a Dios Que más conozcan De su palabra Que Dios nos abra Puerta y corazón Donde hablemos de Él Y Dios lo hizo este año Y muchas veces Te acobardaste Y yo quiero que te arrepientas Y le digas Señor dame otra oportunidad Y cuando se presenta Esa oportunidad Valientemente Hables de Él Porque hubo una vez Alguien que no se acobardó Y te habló de Él Y hoy vos estás disfrutando De la vida Que Dios te ofrece hoy No sea egoísta Predicá de Él Él dice que vayan Y digan al cautivo Que es libre Al que está de luto Que viene la alegría Que hay gloria En lugar de cenizas Que es el año Agradable del Señor Para su vida Eso haremos hoy Eso vamos a orar ahora Eso vamos a pedirle a Dios ahora No un auto No una casa No nada de eso Gloria a Dios Si nos envía bienvenido O sea lo voy a disfrutar Pero voy a predicar El Evangelio En todos lados A todos los corazones En todo lugar Voy a guardar mi testimonio Mis hijos van a saber de Dios Yo le voy a predicar Voy a atender Qué conversaciones tenga Con qué tipo de amigos Voy a tener Ese va a ser el año Agradable a Dios Ese va a ser la voluntad de Dios Ahí vamos a movernos No tengas miedo Dios está contigo Dios se levanta Como poderoso gigante Este va a ser un año histórico Para muchos de ustedes Este va a ser un año A no tener en su agenda El 2017 va a ser un año Donde no se van a olvidar Va a ser un año De victorias para Dios Y Dios te va a usar a vos Este año Escribí un diario Porque posiblemente Sea un nuevo libro Sea un año Donde tengas que escribir Porque va a ser un legado Para tus hijos Para tus nietos Y para quien sabe quién De lo que Dios Hizo contigo Y a través tuyo En el 2017 Quiero que se pongan de pie Ahora vamos a orar Vamos a orar Entregándole este año a Dios Pero esto que vamos a hacer aquí Es solamente un puntapié A lo que ustedes harán En el privado A lo que ustedes harán En su casa A lo que ustedes harán Ahí Quiero orar con usted ahora Mientras preparamos una oración Y después Todo aquello que quieran oración Pueden pasar al frente Ahora voy a orar Para despedirle A los que tengan que irse Y los que quieren Que se oren por ustedes Son bienvenidos Para pasar enfrente Vamos a orar por ustedes Señor en el nombre de Jesús Te entrego Padre Este 2017 Este año Esta vida A mis hijos Mi familia Mis amigos Que este sea un año De gloria No gloria para mí Sino gloria para ti Señor Y que si algo de eso Me toca Gracias a ti Será Padre Santo Pero te entrego Padre Santo Este 2017 Te pido Que si el año 2016 fue mejor Fue bueno Que este sea mejor Y que si el año pasado Fue malo Que este sea Un año bueno Señor Y dame Señor De nuevo Dame conocimiento Ayúdame Señor Pon en mí el que haré El hacer A predicar tu palabra En tiempo Y destiempo Señor A usar los medios Que me provees Para poder hablar de ti De tu gracia Inmerecida De tu misericordia Abundante Señor Gracias Padre Santo Te entrego A cada una de las personas Que está hoy aquí Entrego esos propósitos De su vida Entrego esos planes Que tienen para este año Sorpréndelos Señor Sorpréndelos Gratamente Grandemente Señor Sorpréndelos De una manera especial Y que ellos sepan De que no importa Cuán duro Golpee el enemigo Tú eres El que nos defiende Señor Tú eres escudo Alrededor nuestro Padre Santo Tú eres nuestra gloria Señor Y no importa Que haga el enemigo Tú nos guardas Como poderosos gigantes Tú eres el león Que nos guardas Señor Vayamos en paz Sabiendo De que tú tienes El control de todo Y que todo Saldrá bien Gracias Señor En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Y amén Que Dios le bendiga Amén Hoy me postró Ante Jesús Diste tu sangre En la luz No hay otro amor Música ¡Saldrá bien! Mad Men ¡Saldrá bien! Saldrá bien! Tmm En la luz En la luz club Persever Subtitulado Gracias por ver el video